El Organismo Internacional de Energía Atómica ha establecido una presencia continua de los expertos en seguridad y protección nuclear en la central nuclear de Pivdenkrain, en el sur de Ucrania. Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA, visitó el lunes la central nuclear. Estamos dejando ahora a un grupo de expertos que se van a quedar aquí permanentemente y lo mismo ocurrirá en todos los demás lugares. Trabajando mano a mano con nuestros anfitriones ucranianos para facilitar cierto apoyo técnico, entrega de equipos, para asegurarnos de que todas estas instalaciones que son tan importantes para el país, especialmente en estos momentos tan difíciles, puedan seguir funcionando con normalidad y sin ningún problema, dijo el director del OIEA. El OIEA ha despegado su misión en la central nuclear de Ucrania Meridional y también establecerá misiones similares en las centrales nucleares de Rivne, Kemelnitsky y Chernobyl la próxima semana. Grossi dijo que un grupo de expertos se quedará en cada lugar para trabajar con los anfitriones ucranianos. Anne-Marie García, Associated Press. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.